El cuerpo se descompone, eso es una realidad como... Pero es que tu vida no es el cuerpo, es que la vida no es solo el cuerpo. La energía vital sigue y tu conciencia sigue. El cuerpo existe porque tiene una realidad de espacio-tiempo. Ya, si eso yo por ejemplo lo viví cuando la caída, pero la pregunta que me hago, ¿eso que se me quedó ahí cuando el cuerpo desapareció? Es porque existía el cuerpo todavía. Aunque el cuerpo se desconecta, es muy sabio. Cuando va a sufrir una caída como esa y va a sufrir mucho dolor, hace así, pum, y es como si diera un botón. Entonces este manio nervioso desaparece, para no sufrir. Pero a lo mejor eso que está ahí, que el cuerpo desaparece, es porque existe el cuerpo. A lo mejor es que lo fuerte ejercitar más el plano de conciencia. Pero en vida. Claro que en este plano material. Claro. En el plano denso de la conciencia. Pero no podría asegurar que si se me muere el cuerpo, sigue teniendo esa conciencia. A lo mejor es un plano denso de conciencia, como dice. ¿El de aquí? La materia. Entonces cuando tú trabajas meditación y trabajas entre tú, lo que hace es que tu conciencia la vas liberando del plano denso. Pero el plano denso, ¿y qué es la forma? El espacio, el tiempo y la capacidad. Y ahora verás. El concepto de espacio-tiempo que es mental. Lo genera la mente entre el órgano mente. Que a su vez es el órgano de la conciencia. Para interactuar con la materia. Bueno, pues vayamos más allá. El cerebro es un mediador. El cerebro, no el ojo ni el oído, no. El órgano sensitivo lo lleva al cerebro. Y el cerebro es un mediador entre la conciencia. Lo que pasa es que los humanoides no llegan al plano ese. Se quedan solo en la densidad del órgano, en la parte física. En la parte espacio-temporal. Curioso, ¿no? Pero por esa misma razón tampoco puede haber reencarnaciones. Buenísimo. Porque eso es como eternamente tú. O la conciencia, el tú, es la condensación de la materia. En la materia se condensa. La vibración de la conciencia se condensa en materia. Y somos una condensación de la conciencia. Que se llama célula. ¿Y por qué elige esa conciencia a venir a este plano? Si no hay elección. Y es que desde el plano en el que estamos materialmente objeto, mente órgano, creemos que hay elección, pero no se elige. No hay una elección del yo. La elección suele venir del yo. Sí, de acuerdo. Y como la elección es del yo, la planta no elige nacer en la tierra. Son semillas que se fecundan. El yo aparece después de nacer. Claro. Antes de nacer. No hay yo. Hay potencia. La semilla cae donde le toca. Pero la conciencia esa puede estar ahí, sin necesidad de estar aquí. Claro, es que está ahí. Es que esa conciencia está ahí. La pregunta es que yo le hago por qué aquí. ¿Por qué bajar? Porque se ha fecundado. Sí, entre dos personas fecundan un nuevo ser. Claro. Dos conciencias en el plano de conciencia. Conectan esos dos planos de conciencia. Y generan una densidad. Yo me imagino, ¿no? En todo el plano mental, todo. Hay la conciencia. Yo no estoy niña. Es fácil en el tiempo que no tengo un cuerpo en la ni materia ni de... Tú eres como la he ido. Como la construyó. La conciencia. Tú no tienes que creerla. Sí, ahí. Agua. Y de repente dos seres de aquí fecundan. Y entonces, ¿cómo atraen ese nuevo ser? No atraen, es que son. Ya, pero yo estoy ahí. Y esto es materia. ¿Por qué? Porque los que están condensados de materia también son lo que tú eres. Sí. Aunque no es vacío. Sí. Son también lo que tú eres. Entonces hay una atracción. Dos se atraen y esos dos generan la atracción de un tercero. Que no es materia. Pero todos estos materiales, dos núcleos de conciencia densa, dos núcleos de conciencia densa, que se llaman seres materiales, ¿sabes? Se tiene una atracción de conciencia densa. Y esa atracción de conciencia densa lo que genera es la interacción de otra conciencia etérica. Conciencia que no es de esa, que no se ha densificado. Es conciencia también, pero no de esa. Entonces lo que hacen es gestar una conciencia densa, un cuerpo. ¿Para decir una aspiradora? No, no, es como una atracción. Atrae. ¿Qué es óvulo y esperma? ¿Qué atraen? Pues el óvulo, el esperma, atrae, el óvulo atrae el esperma. ¿Qué lleva a aquella esperma que tengo en el óvulo? ¿Qué le hace que eso se produzca? ¿Qué hace que la existencia se fecunde? No hay elección. Hay fecundación. Claro, es que se lo digo porque como otras teorías dicen que sí que hay elección, que tú eres el que eliges. Pues eso es a partir del ego. Eso es porque parten del ego. Parten durante, ¿qué decías? ¿A nivel de conciencia entonces también es una función de dos conciencias? ¿O luego entrego de otra conciencia? La conciencia es una. Esa una está conformada, igual que auto y piel, por muchas células. Y cada célula es un ente, que se puede condensar. Igual que si te puede salir una verruga o te puede salir un lunar. ¿Entonces tienes la conciencia? No. La conciencia única. La conciencia es todo lo existente unido. Todo lo consciente unido. ¿Qué es la piel? Muchas células una en la de otra. Eso está aquí, lo que hay arriba y abajo. ¿Qué es un órgano? ¿Qué es la piel? Pues son células unidas. ¿Qué la une? Si entre las células no hay nada, hay un líquido. Bueno, pero esas células están ahí. Si la conciencia es, pues, como miles de conciencias juntas, pero no están condensadas. ¿Qué es un ser humano? Una condensación de esa conciencia. El agua, el mar, toda el mar, como hemos dicho algunas veces. De momento, ¡pum! Se hace un cubito de hielo. O hay una corriente térmica. ¡Pum! O en el mar. ¿Quién sabe cómo funcionan los planos de conciencia? La conciencia pura. Es la unidad, es la unificación de todas las conciencias del mundo. Dicen, ¿eh? Porque ahí no hay tiempo, no hay ni pasado, ni futuro, ni presente, ni nada. No hay espacio-tiempo. Y al no haber espacio-tiempo, no muere. Está en un presente continuo. Pero el cuerpo físico, sí, porque es la densidad de la conciencia. Lo que hace ese cuerpo, lo que hace es liberar la conciencia. El cuerpo, cuando muere, libera la conciencia. Le quita densidad a la conciencia y hace más liviano. Lo que pasa es que ya no tiene conciencia de yo. Para tener conciencia de yo, necesita el órgano yo. Necesita el órgano mente, que se hace con la materia. Con la densidad del cuerpo. No hay órgano yo. Igual que la célula, no tiene un órgano yo. Igual que tu ojo, no es un yo. Mi ojo no tiene un yo, que se define a per se. Tú tienes un órgano, que se llama mente, que define al ojo. Claro, es que es lo que es la identificación del ser humano. Claro, es porque hay un yo. Si no hay un yo, eres un universo. No hay una forma de diferenciarse uno por sí mismo. No tiene diferenciación. Es todo a la vez. Entonces, ese órgano, es el órgano de la conciencia. Que se llama mente. ¿Y el animal? ¿Y el animal? ¿Y el animal? No le parece que en su ojo no lo tiene yo. Digo a nivel. Nosotros generamos a través de una atracción de conciencia que luego tiene un... La existencia todo es conciencia. Si la existencia existe por lo que tú existes, la generas, la generas tu propia densidad. ¿La mente es la que la generas tu propia densidad? Tu densidad se va haciendo conciencia, se va haciendo mucho más compacta, va siendo conforme, va generando mayor mente. Cuanto más mente estás haciendo, cuanto más yo tienes, cuanto más personalidad tienes, cuanto más tus pilares se están conformando, que solo hace la edad, hace el tiempo, hace la experiencia, hace todo eso, hasta los siete años, pues más tienes. Más yo tienes. Claro. Algo que me estaba viniendo que efectivamente el yo, esa separación, esa identificación viene de tanto asumir con el tiempo, ese yo, tú, él. Claro, pues no hay. Entonces surge esa separación. No hay. Y entonces hay que separar de todo. No hay. Tú eres tú, la mesa en la mesa, claro. Pues separación celular. Antes de eso no está la separación. No, y que no existe ni ahora tampoco, ni antes ni después. No, me refiero a nivel mental, estoy hablando de nivel mental. Claro. Hasta que no aparece el concepto, mentalmente no hay separación. Y esto existe porque estás tú, porque estás tu condensación de conciencia ahí. Esto como ente psíquico existe porque tú has generado un órgano, has activado el órgano de la conciencia, el órgano mente, que genera el yo y genera la diferencia. Ahora la pregunta que me hago es que trabajando, nosotros que estamos trabajando en el mundo iniciático, el trabajo consiste en estar ahí, en esa mente. El trabajo consiste en no tener trabajo. El trabajo consiste en que nosotros venimos ahora mismo del concepto, ¿no? Nos hemos separado. El no tener trabajo. Es llegar a ese punto de conciencia donde no hay separación, pero al mismo tiempo sin perder ese yo. Sin que el yo desaparezca, me refiero totalmente olvidado. Te conviertas como, lo veo yo así como una masa. Que ni piensa ni nada más que se vea. El trabajo. Que la palabra trabajo sí no es trabajo, pero entiendo lo que te quiero decir. Eso que proyecta suerte es miedo. ¿El qué? ¿Lo acabas de exponer? Claro. ¿Miedo a qué? La señora no se informe, sin yo. Bueno, yo no te quiero contradecir, no lo veo como miedo, lo veo como... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo qué? Pues como lo que eres. Como lo que has sujetado. Es que no sé lo que soy. Pues esa es la cuestión. Cuando llegues a eso te enteras rápido. Si el trabajo no es ese. El trabajo. ¿O sea, qué trabajo? Es ese. O sea, que el trabajo parte desde tu punto de vista de trabajo. Claro. El trabajo es ese. Llegar a qué? A... A saber quién soy. Claro. A poner cada cosa en su sitio. La mente es un orden anterior. Vale, o sea que está todo. A poner cada cosa en su sitio. Está todo hecho. Ya está todo hecho. Si es que todo está hecho. Si es que no es nada. Pero la mente es la que lo pone en su sitio. No. Cuando tú descansas en la mente. Te das cuenta que todo está ubicado. Pero a nivel mental lo ubica. Claro. Es mental. Luego es dejar que la mente no interfiera. Porque como ya está ubicado. Es solamente hacer que un órgano. No, no quiera distorsionar lo que está bien. Lo que ya está. Ya está. Si lo único que está haciendo es distorsionándote el paisaje. Si lo único que está haciendo es poniéndote delante. También traducir. Claro. Pero lo que está poniéndote delante es como. A ver. Eso a mí me viene a la mente. Cuando en la época de. Que no existía el espejo. Que existían los metales. Pulidos. ¿Sabes? Cuando alguien se miraba al espejo. Que no se veía. Si se veía. Se veía. El metal muy pulido. Pero lo que se veía era. Pues como. Como agua. Como agua. Como tal. Por lo mismo. La mente sería el espejo. Ese donde están mirando. Ese. 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 Metal pulido. ¿Sabes? Donde te refleja. Y lo que ves es agua. Eso es. Esa la realidad. O la realidad es. Lo que estás viendo era un espejo de estos actuales. O viéndote de una película. Ni una luna ni otra. Tú ves un vídeo tuyo. Andando. Moviendo esas cosas. Y te ves. Y te reconoce. Si tú te ves en un espejo de esos de bronce pulido. Como no tenía otro mecanismo. Para verte anterior a ti. Pues dices. Pues eso se lo sé. Sería una cosa de agua. Aunque te toque y haga historia. Para ti sería agua. Sería. Así. ¿Lo explico? Lo que es referente que estás usando tu mente para interpretarte. Es confuso. Es con onda. Es con onda. Entonces en función de los componentes que tenga la mente para interpretar. Se acercarán más o menos a esa realidad. No se acercarán a la realidad. Por eso hace espejismo. Y tras pantalos. Es un espejismo. Si será esto o no será esto. Es como una presunción de realidad. Porque es una interpretación. Cuando dejas de interpretar. Cuando dejas de interpretar. Tú descansas la mente. Aparece. Si eres capaz de no meterla. Cuando aparece. De no querer condicionar. Interpretar. De juzgar. Comparar. Sino simplemente observar. Dejas que los órganos. De los sentidos. Sean sin condiciones. Entonces la mente. La deja descansando. Que es el otro órgano. Y percibe. Solamente la percepción. Sin filtro. Sin interpretarla. La percepción que llega. Como directamente a la consciencia. Va directamente de. Del siervo al señor. No hay nadie por el medio. Que interprete tus palabras. Ni tu vivencia. Ni tus visiones. Ni tus honores. Ni nada. Ni tus acciones. Ni nada. Si. Porque ya no es el yo. El que actúa en ti. El yo es un mecanismo. Legítimo y válido. Y la mente también. Como mecanismo de almacenaje. De movilidad. De recuerdos. De esto y de otro. Pero. Externo. Para interacción con los demás. Eso es lo que estoy diciendo ya. Repitiendo ya años. Y como tú eso lo tienes claro. Cuando tu mente tiene claro. Que eso es así. Que su función es esa. Porque esto hay que plantear sobre la función de la mente. Y la mente a través de la mente tiene que entender que su función es eterna. No interna. Y tiene que quitarle su... Su tendencia a querer abarcarlo todo. Claro. Me acabo de dar cuenta ahora de una cosa. Y es que... Cuando nosotros interactuamos con el exterior. O sea, cuando nosotros estamos conociéndonos. Y queremos... Y estamos en eso. Comprendiendo eso que estás explicando. No podemos. Porque venimos de ahí. Claro. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que uno... Confundimos. O si confundimos. La relación ex y el exterior con lo que es. Como tú dices. Donde no hay interpretación y condicionamiento ni nada. Pero claro. Por lo que tú estás explicando. Yo estoy interpretando. Que claro. Una cosa es lo que a nivel externo se te exige. Por sociedad. Por grupo. Por lo que sea. Y muy diferente. O a lo mejor no tan diferente. Pero bueno. Si es diferente en el sentido de que no está ya... Esos condicionamientos no... Cuando estás fuera de esa relación externa. Es decir... No dejas de estar... Ya. Fuera de esa relación externa. Sí. Pero me refiero. Cuando tú estás... Digamos contigo. Que no hay relación externa. Vale. Ahí lo que es, es sin condicionar. Sin interpretar. Pero cuando te vas a relacionar... También puede ser lo que es como es. Sí. Es lo que es como es. Pero ya necesitas entrar en ese juego de los condicionamientos y de las normas. No es verdad. No es verdad. Tú no tienes por qué estás contaminado. Tú no tienes por qué estás intoxicado. Tú no tienes por qué estás con cargas emocionales. Sí. Tú no tienes por qué asumir una carga emocional. Porque el otro te tiene un cebo. Sí. Tú puedes entender que el otro te tenga carga emocional y respetarlo. Pero no tienes por qué tener tú también cargas emocionales. Bueno. Yo es que no me iba por ahí. Iba por el tema de la norma. La norma social. La norma de educación. La norma tal. Que entras ahí. Porque tú te piensas que ya estás mejor en otro punto. No es verdad que cuando te relaciones con los demás no te saltes la norma. Cuando estás en relación con los demás. Pero es que es normal. Es que si tú vas conduciendo y dices. Ah, para mí te voy a conducir por la izquierda. Como si fuese inglés. Claro. Porque la norma de la guerra es esta. Claro. Es que a veces puede pasar que uno confunda. No. Es que yo ya estoy en este punto. Que decirse que yo no estoy condicionado por nada ni nadie me va a condicionar. Yo actúo en función de eso. Es que eso no es así. Claro. Es que estar en ese punto no es decir. No soy gregario. Yo soy gregario. Yo pertenezco al grupo. Yo pertenezco a una sociedad. Yo pertenezco a un entorno. Que puedo cambiar de entorno por supuesto. Pero la matriz. Los códigos de tu grupo te los vas a llevar. Porque si te vas por rechazo. Contigo van los mismos códigos. Los vas a repetir en el otro lado. Porque donde únicamente puedes trascender los códigos. Es donde están. Donde los están viendo todos los días. Y los estás soltando. De ti. No peleando con ellos. No luchando. No confrontándolos. No entendiéndolos. Aceptándolos que forman parte de ti. Aceptando que tú tienes esa toxina. Que tú te la quitas. Pero eso no quiere decir que tengas que quitándose a otro mundo. La gente podrá actuar como crea más conveniente. Según su necesidad. El ser humano actúa por necesidad. Y hay que partir de ahí. El ser humano actúa por necesidad. Si no, no se mueve. Si al ser humano no le genera una necesidad. No se mueve. Entonces tú tienes que respetar las normas de donde vayas. ¿Por qué? Por tu propia tranquilidad. Por tu propio bienestar. Por tu propio mantenerte en el silencio de la mente que no interfiera al ser. Nada más que por eso. Por pura necesidad. Yo necesito entender la norma, comprender la norma, ver hasta donde me ha afectado para liberarme de ella. Y ese liberarme no quiere decir no hacerla. Sino que no sea un condicionante de mi existencia. Es decir, si yo no quiero las normas de conducir, no conduzco. ¿Me explico? Es muy fácil. Si yo no quiero las normas de protocolo, no voy a un sitio donde hago protocolo. Es muy fácil. Pero las conozco y si me invitan y acepto ir voluntariamente, pues las tengo. Las normas de cortesía de saludar, pues puedo no hacerla. Porque tú no hubieras algo. Vale. Pero entonces no vayas a un sitio donde tengas que saludar. Donde sea una corte, una regla social es saludar. Porque si no, lo que van a opinar de ti es un mal rollo. Que a lo mejor a ti te da igual. Pero entonces a ti te da igual, pero los demás van a jugar en consecuencia. Tampoco te van a saludar. Y entonces tú te vas a sentir mal porque te has saludado. Y yo me liberaré. Esto vosotros no así que vosotros saludarme porque no estáis liberados. Yo como estoy liberado de saludar, no saludo. Claro, pero te puede llegar a un punto que no te afecta. Lo que te dan mal como reacciones. Eso no es verdad. Eso llega, ¿no? Eso llega. Si el otro tiene más rollo con una gente que te ha hecho, te llega directo. Pues claro. Y la sociedad te... Ahora menos, pero a la sociedad la sociedad te rechaza. La sociedad a mí me da igual que me rechacen. No, no es verdad. ¿Tú sientes malestar cuando vas a un entorno en el que no eres bien recibido? Porque es una vibración disolante. Y quiera o no, pues tú libera que estés. Y si bueno, te dan la espalda, no te hablan. Y entonces ¿para qué vas? Pues tú si vas a un grupo, ¿a qué vas? Pues si no, no iría. La liberada sociedad, pues no te interesa. No te con ellas. Y entonces ¿por qué vas? ¿Por qué vas al mercado? Porque me interesa. ¿Por qué vas a tomar una copa con una amiga? Porque te interesa. ¿Por qué vas a una fiesta? Porque te interesa. ¿Por qué te recluye en el campo con tres personas? Porque te interesa. ¿Por qué te vas de viaje? Porque te interesa. ¿Por qué? ¿Te apetece, no? Pero si tú pasas de la norma, pues a lo mejor el avión sale y no ha llegado a tiempo. Porque como yo soy libre y voy a la hora que me da la gana, ¿por qué estúpido eso nos pasaban con el avión antes de que yo llegue? Pues que la norma era llegar a la 10. Y tú ha llegado a la 11. Lo hace como esta tía que llegó al aeropuerto y llegó una hora tarde porque se retrasó la mujer por lo que fuera y dijo que tenía una bomba en la maleta. Y ahí, si no volvía al avión para irse ella, explotaba la bomba. Porque era libre. Que volviera al avión con las 300 personas porque ella se le había hecho una hora tarde porque había tenido mucho imprevisto y si no explotaba una bomba, tenía una maleta. Esa es una persona que está liberada. Pero que va a tirarse en la cárcel no sé cuánto tiempo por terrorista. Pero está liberada, hombre. Entonces, ¿esto qué es? Si tú no quieres la norma, es respetable. Si tú has trascendido, según tú, eso se llama trascender la norma, es decir, no hacer caso de la norma, tú entiendes que eso es trascender la norma o es un traspantojo, o es una trampa, o es un engaño, porque a medida de las veces la liberación de la norma no es trascenderla, sino asumirla, pero que pueda no ser afectado por ella. Si no lo haces. Porque no, porque no quieras compartir. Pues bueno, pues te arriesgas a las consecuencias. Eso es muy fácil. Pero eso es una trampa. Es una trampa autoincluyente. Es una trampa del ego. Soy más que vosotros. Es que yo soy más que tú y por encima de vosotros. Yo he trascendido, no sé. El auténtico trascendido sabe que no hay nada que trascender. Mientras uno tenga encima el peso de la trascendencia, ¿ya es? Pues sigue siendo un tío como China. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tendrías que tomar la actitud, el porte, la forma, el empaque que requiera el presentarte a la sociedad como trascendido. Te pones una corona en la cabeza, te pones así como una bata blanca, te pones como un collar de flores estilo hippie, te pones como, te pones por otro lado, te pones una luz trascendente del GTB al etérico, y te pones como monje o una historia de caos. ¿Por qué es que cuida de ser? Pero eso es así. Pues vienes por encima de todo, como volado. El ojo así medio caído. ¿Para qué? Y hablando, pausa. Te comprendo, te entiendo, porque siempre encima de ti. ¡Uah! Eso es lo que metimos. ¿No ves que el yo que le está enrollando, que le está poniendo el cebo más grande que existe? Quiero decir, estás trascendido, trascendida. ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! ¡Eso es un invento de la mente! ¡Para tenerte ronroneándola! Es otra necesidad de protagonismo. Exactamente. Te da otra intoxicación. Te está intoxicando el ser. Porque necesitas emociones fuertes, y eso te da grandes emociones. Porque genera grandes conflictos. Y el conflicto es lo que aparentemente genera una emoción, ¿sabes? Determinada por la mente. Inducida por la mente. No una inducción espontana y natural de la propia realidad y la propia existencia, no. Son emociones e inducida por el recuerdo y la actitud. A lo mejor las personas que realmente han trascendido el ego, más bien tratan de que no se note. O ni tratan ni no tratan, ¿no? Es que no hay que trascender el ego. Es que la persona que ha trascendido el ego, tú mira la frase, la persona que ha trascendido el ego. Que no está dependiente de... Es que no hay que trascender nada. No entiendes que no hay que trascender nada. Pues no lo ha entendido antes. No hay nada que trascender. La trascendencia es una trampa de... De la mente. Para tenerte dándole vueltas a la idea de trascendencia. Bueno, les ha liberado de los anclajes, les ha liberado de los códigos. Pero entonces, ¿qué le he quedado? Si los códigos conforman tu personalidad. Si lo único que tienes que liberarte, que no es liberación, es dejar de ser esclavo de tu chute químico. De que la mente controle tu estado emocional y que la mente te induzca tu estado emocional es ficticio. Lo otro viene como consecuencia de... Porque los mecanismos a través de los cuales la mente induce todas esas cosas, es a través de esos códigos que han conformado tu personalidad. Eso no tiene por qué liberarte. Eso tienes que no ser esclavo de ellos. ¿Lo ves? Porque no tienes más remedio. Y tú tienes que conocer tus códigos perfectamente. Los códigos que conforman tu personalidad tienes que conocerlos. Porque son los mecanismos de la mente. Son como la mente se conforme a esa estructura para vivir en la zona y el entorno en el que has sido gestado. Entonces tú eres gregario y necesitas interactuar con los demás. Y esa interacción conlleva conformar los mecanismos de sobrevivencia, adaptación al medio. Es un código que lleva una religión en la que habita y que hay unas normas morales y éticas. Y lleva el lenguaje con el cual te comunicas entre todos. En función del entorno en el que has nacido. Eso define tu personalidad. Eso conforma, aparte de tu código genético de ser rubio, tal, de los códigos genéticos de los padres. Eso conforma las cuatro patas de tu mesa. Son herramientas que utilizas para cumplir en tu mesa. No, eso son las cuatro patas de tu mesa. No, eso no se herramienta. Eso es lo que eres. Eso no es una herramienta. Eso es lo que eres. Es que no tienes otra cosa. Esto es estructura. Te estoy diciendo, es lo que eres. No tienes otra cosa. Aunque estudies después, con 40 años, con 30 años, budismo, hinduismo, jainismo, cualquier ismo que quieras estudiar. Son mero pegatinas que le pones a tus pilares. Son pegatinas a tus pilares porque no has resuelto tus códigos fundamentales. No has resuelto los fundamentos de tu personalidad. ¿Y qué quiere decir resolverlo? Hacerlo consciente. Y a ver, ¿hasta dónde eso conforma tus mecanismos de retroalimentación y de inducción emocional? ¿Cómo eso te genera un mundo virtual? ¿Cómo eso te está generando una realidad virtual? ¿Cómo tu mente te genera un mundo virtual? ¿Cómo eso te genera espejismo, trapantojos, emociones? ¿Te genera todo eso? Pues eso te está generando tu mente. Haciendo uso de su estructura, por los recuerdos, la memoria, los recuerdos celulares, los recuerdos de la piel. Toda la estructura que está ahí formada, eso se estudia. En psicología y en psiquiatría y en neurocirugía y en neurobiología. Entonces, neuro, no sé, pero estudian, estudian cómo evolucionan eso. Pero las personas quieren cambiar y lo que hacen es, en vez de ponerse a revisar qué es lo que le produce lo que son, el cambio que te propone la mente es buscar otra cosa más para ver si genera otros pilares paralelos. O le piden pegatina a los que tienen, o critica y juzga a los que tienen. Pero si no es cuestión de criticar, juzgar, demoler, tirar, romper, luchar, pelear con lo que eres y con lo que tienes. Eso es lo que la mente quiere, pero ¿para qué? Si no va a romper nada, si no tiene otra opción. Es decir, si a una persona le quita el pilar religioso, o cualquiera de los pilares, ¿qué le deja? ¿Qué le pone a cambio? ¿Acaso lo puedes quitar? A la gente no puedes quitarle lo que tiene de personalidad, porque no le da otra opción. Le da otra opción. Y la primera opción es comprender eso que te ha estado oliendo. La primera opción es comprender lo que te hace sufrir. Y para eso te lo hace sufrir, para que lo comprendas, para que lo entiendas, para que lo afectes, para que lo veas de frente. Está enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Que está lleno, intoxicado. Está de toxina propia hasta arriba. Está de carga emocional hasta arriba. Entonces, como ya la toxina no puede más, pues se enferma. Te veis quitando toxina. No dejes que la mente invala el espacio del ser. La mente, que ella, pues se la vaya encontrando en su sitio desde la mente. Sí, si es que no hay otra cosa. El yo es la mente, la personalidad es la mente. No hay un yo que sea mente, mente, yo. No es el señor. Es todo lo mismo. Pero como no sabe nada más que hacer circunloquio y dar vueltas en lo que conoce, porque no conoce otra cosa. Y es que no hay otra cosa. Es que las otras opciones que tengan son únicas, pero no tienen raíces, no tienen raíces, no eres tú. Tú solamente puedes trabajar en lo que eres tú, en lo que conforma tu personalidad. En lo que conforma tu yo, tu identidad. No puedes trabajar de otra manera. Y tienes que trabajar ahí. Cuando eso lo ves, y te desesclavizas de eso, pues lo aceptas. Y a partir de ahí, cualquier otra religión, cualquier otroismo es lo mismo. Ya no necesitas ninguna otra cosa. Porque has visto claro que todo es adaptación al medio. Que todo es conformación de él. Entonces tú lo que haces con esa personalidad que te ha sido conformada, es usarla para, desde la mente incluso, ¿sabes? Solo para relacionarte. Y para permitir, y para aceptar, si no hay más. Te das cuenta que no necesitas cargas emocionales. Por lo tanto, no interaccionas con los demás de forma, de búsqueda de inductores, de estímulos emocionales externos. Para cabrearte, para enfadarte, para arreglarte. Ya no te hace falta. Ya lo ves. Este es lo único. El trabajo es muy sencillo. Descansa la mente en el siguiente. Si hay más, no te preocupes. Pero tú no puedes decir, hay más. ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? ¿Pero para qué? Si no estás haciendo esto. Tendrá que ir paso a paso haciendo cada cosa. No, es que esto ya lo he hecho mucho. Llego ya muchos años con esta historia. Esto es lo mismo. Mientras siga siendo todo lo mismo, va a ser que está en la historia. O cámbiate, pero da igual. Es como el cuento del que le dicen que tiene en su finca un tesoro. Entonces el hombre se pone a cavar y se cansa. ¿Tu finca tiene agua, tío? Si es un tesoro que tiene agua. Se pone a cavar y se cansa. Se va a otro lado y se pone a otro agujero en otra esquina. Pum, puede otro agujero en otra esquina. Y va a ir agujerico y agujerico y agujerico. La hostia, cuando tiene aquí lleno de agujeros, uno de un metro, otro de cinco, otro de ocho, otro de diez, otro de doce. Hostia, esto es lo que dice, agujeros, me han engañado, es mentira, aquí no hay nada, esto no, aquí en mi finca no hay nada. Y entonces llega el tío que se lo dijo y dice, hostia, me has engañado, ¿eh? Yo te he engañado. Yo te he dicho que tenía un tesoro y de verdad. Si en vez de hacer tantos agujeros de metros, de cinco metros, de diez metros, lo hubiese hecho a todos los metros seguidos los agujeros, te ha llegado agua. Pero como te ha gustado probar de un lado, probar de otro, estás cansado, estás aburrido, no has querido más, no sé qué lo menos, pues tienes lo que eres. Si te hubieses metido en un sitio solo, el que fuere, da igual. El que fuere quiere decir eso. Te pones a acabar ahí todos los metros que has hecho uno a uno, llega al agua mucho antes que en todo aquello. Pero como lo que gusta es la novedad, lo novedoso, lo no sufriente, lo cómodo, pues eso es lo que eres y eso es lo que tienes. Pero el mensaje está muy claro. Descansa la mente en el silencio y no te dejes enganchar de las cargas emocionales. Punto. El mensaje es claro. Si tu mente te lo retraduce, es otra forma de aprendizaje. Pero como tu mente te retraduce el mensaje. Para empezar, el mensaje es claro y es el juez. Y es el juez.